En el lunes, el 1 de octubre de 2018, en Mourier, Bocas del Rodano, Francia, a la edad de 94 años, es muerto el señor Charles Aznavour. Un cantante, un compositor, un actor, un escritor y también un activista política y social y un diplomato francés del origen armenio. Considerado en todo el mundo como el embajador de la chanson, canción francesa. Aún activo hasta los 94 años de edad, cuando falleció, él era uno de los cantantes franceses más populares y de carrera más extensa en la historia de la música universal. Siendo el más conocido internacionalmente, llegó a vender 200 millones de discos. Aznavour cantó para presidentes, papas y realeza, así como en eventos humanitarios. En respuesta, en 1988, al terremoto en Armenia, él fundó una organización caritativa Aznavour para Armenia con su amigo de toda la vida, el empresario Levon Sayan. En el 24 de agosto de 2017, Aznavour fue galardonado con la estrella número 2618 en el Paseo de la Fama en Hollywood, en California, en los Estados Unidos. Su último concierto se realizó en la plaza NHK Hall en Osaka, Japón, en el 19 de septiembre de 2018. Él murió en el 1 de octubre de 2018. Aznavour fue conocido por críticos y admiradores con el apodo de Charles Aznavois. Se le atribuye la frase, el espectáculo debe continuar.